Cielo María Monsalvo y Emilio Felipe Rocha Porque andas diciendo que, que te ando llamando y que ando de canso Y que yo ando enviándote notas de voz, cuando ni tu número tengo yo aquí Pues te lo acepto pa' qué, que te molestaba y tenías la razón Que me emborrachaba y te armaba unos shows, pero eres pasado y ya moriste en mí Mi pasado no fue el mejor, porque antes de romper los dos Salías de una discusión y seguías con el tema Porque si el tóxico soy yo, cuando pregunten qué pasó Me echas toda la culpa, me sigas con el dilema Y ya tus besitos para qué, mandaste lo que hubo entre tú y yo Así que no hables lo que no es, porque ya este pecho te olvidó Lo nuestro no es más que un TNT, un tiempo perdido ese eres tú Siento que bastante te rogué, y andabas con otro que sé yo Pues ya me aburrí de tus tontas escenas Hoy te digo otro perro con ese hueso Hoy veo que este amor fue de telenovelas Del premio Nobel ganaste el primer puesto Y ya tus besitos para qué, mandaste lo que hubo entre tú y yo Así que no hables lo que no es, porque ya este pecho te olvidó Bendíceme señor, aquí me tienes Con mucho cariño para Ian e Ine Romero Los de la nena de la espriella Mono Ramiro James en la guajita Ahí Y en Bucaramanga, Miguel Dulce y Manito Y ya tus besitos para qué, mandaste lo que hubo entre tú y yo Así que no hables lo que no es, porque ya este pecho te olvidó Lo nuestro no es más que un TNT, un tiempo perdido ese eres tú Siento que bastante te rogué, y andabas con otro que sé yo Pues ya me aburrí de tus tontas escenas Hoy te digo otro perro con ese hueso Hoy veo que este amor fue de telenovelas Del premio Nobel ganaste el primer puesto Y ya tus besitos para qué, mataste lo que hubo entre tú y yo Así que no hables lo que no es, porque ya este pecho te olvidó Orlando Cruz, Pedro Emiro Mendoza y Randy Sánchez ¡Pero qué sentimientos! ¡Pero qué sentimientos! Gracias.